En Friendly's o también en los eventos, en los side events? Sí, algo que hemos estado hablando todos los de la escena de San Pedro es que definitivamente la forma en cómo juega el robot de Snake es totalmente diferente al Snake de Yuka y al Snake de Lara. Es algo totalmente diferente a lo que acostumbramos a ver. He observado que de repente a Robot, a diferencia de los otros Snakes, le gusta mucho estar en el combate cuerpo a cuerpo, muy cercano, ¿verdad? Y usualmente lo que vemos es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Un Snake más alejado, en el neutral con las bombas, ¿verdad? Pero, pues bueno, a él le senta muy bien este estilo y veremos qué tal le va contra Sean Fox. Vemos aquí que en uno de los últimos sets que estuvieron fue online en el 2021, ¿verdad? En el Smash World Tour, como para la clasificación al Smash World Tour. Y lo ganó en esa ocasión 3-0 a favor de Sean Fox. Pero veremos aquí qué tal, ¿verdad? Y desde esa fecha hasta el día de hoy, pues estamos hablando de un año prácticamente y muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado. Ha sido muy diferente. Recordemos que también el escenario es totalmente distinto offline con online. Y ahorita vamos a ver, vamos a presenciar exactamente esta tremenda diferencia. Vamos a ver cómo son los personajes que han escogido de estas personas, estos tremendos jugadores. Sean, Robot. Creo que ahorita están haciendo el bottom check. Creo que es probable que sea un bottom check, sí. Bueno, miramos las malinas, creo que están en bottom check. Vemos ahí a Gran Chino, detrás de cámaras, que está con este stream de calidad, top, totalmente. Vemos aquí ahorita a la pantalla y sí, definitivamente era el bottom check. Bueno, nos comentan, estamos listos. Bueno, nos comentan que Sean y Chuck y Silver X van uno a uno por los momentos. Ahorita ya una batalla bien intensa. Esa ya es la Loser's Bracket, ¿verdad? Ya avance, sí, dos vidas cada uno. Bailet contra Serset Samuels. Ahorita que Big Fred perdió contra Echo Fire, le tocaría jugar a Big Fred contra Milo. Y ahí vamos a ver cómo avanza todavía. Bueno, entramos a la parte del escenario de Sean contra... Robot. 30-50. 30-50. Y nos vamos a Carlos. A Carlos. Vamos a Carlos esta vez. Este stage como principal, como primero, ¿no? Creo que para Fox le beneficia enormemente debido a la facilidad de poder subir, pero al mismo tiempo creo que es más fácil para él tomarse un C4 ya que cae en vertical. Pero todo dependerá de cómo lo maneja el robot. Y vamos a ver a quién le termina beneficiando más este stage selection. Pero vamos viendo que rápidamente Sean Fox lleva una ventaja con un 81% de daño por parte de Sean Fox a Robot. Sí, la enorme diferencia de Robot con Yuka hemos mencionado previamente de que ha sido más como cuerpo a cuerpo que a distancia. Supongo que este escenario va a ser bien diferente. Es como ver casi un Capitán Falco, puro golpe, puro golpe, o un Fox que también solamente se acerca a puro golpe. Sí, definitivamente a este stage pues vamos a ver que hay demasiado espacio para ambos. Sin embargo, ambos jugadores siempre pasan muy cerca uno del otro, ¿verdad? Entonces, definitivamente va a ser un gran reto, especialmente para Fox, hacer esos kills que normalmente hacen... Uy, pero con facilito como un C4 cae desde el cielo y llega y a las pies de Fox se va facilito. Y así como así el advantage que tenía Sean Fox lo pierde, instantáneamente. Por una C4, es una C4 peligrosa, le dice de ella cuando la vean. Más cuando la pegan, es peor. Una Baika, vemos la Baika como le convea a Packard. Un par de granadas, mantiene una C4. Fox está pensándola bastante si entra o no entra al campo minado de Robot. Eso era como cuando estaba con la cuelga y que la estaban poniendo entre el botón y yo le decía, me meto, no me meto ahorita. Vemos perfectamente cómo fue la conversión entre explosión de C4 con la granada llegando hasta arriba. Uy, ahorita con un throw. Con un up throw. Con up throw. Ya ahorita definitivamente Snake está en un kill percentage con un backer por parte de Fox. Y ahí el cabal. Ahí era cabalito, lo sacó con un tilt, quedó vendido con el lobby. Ahí solamente ha sido combinaciones de puras granadas para determinar la destrucción solamente de los combos de Sean Fox. Una C4 bien colocada en la parte de arriba, solamente le da opciones para poder moverse, hacer combos. Sean Fox no se retira del escenario. Estamos viendo que definitivamente ahorita Robot tiene una gran ventaja y con ese up throw le quita la segunda stop. El up throw es esencial, es una herramienta demasiado sutil para poder llegar y concretar bien una kill. Un movimiento TLC sin ser TLC. Ah, cabal. Es una pesadilla desde que jugamos los de Brawl. Es horrible. Más que esa cosa, te agarraba como a 3 kilómetros de distancia desde 6 a 6. Pero gracias al creador Sakurai pues ha mejorado todo eso y vemos rápidamente cómo le construye bastantes daños a Sean Fox. Y Fox tiene que definitivamente buscar quitar la stop en esos momentos porque ya ha comido mucho daño, mucho daño y está en peligro de perder este primer game. Aquí solo vemos patines volando uno con otro, un backer y otro mete un backer, pero no se tira granada. Sí, la granada se pega. Y muy bien con ese up throw. Aprovechando el up throw por el fallo de la granada. A veces tus mismas sus se pueden jugar en contra. Ya ahí solamente jugando con la aniquita para mantener la distancia ahí. Ahí, con el fireball. Robot ahorita está buscando un up throw. Esto lo baja, coloca bien todo y hace un roll y up throw. Vamos a ver de qué manera puede regresar al stage. La aniquita no logra conectar. Viene el backer, el up throw por parte del robot, el backer, la granada. Y ya está bien, un poquito más hib en esta situación. Sí, ya se han colocado muy bien. Vamos a ver, la granada están haciéndole más daño. Tom Fox está buscando el backer. Ok, por parte de ambos, solamente eso. Uy, el off match fire. El dash attack por parte de la aniquita. Y casi, casi se salva. Ese señor metió el DI que jamás había metido en su vida. Saben perfectamente que tiene que mantener la cordura en ese tipo de... Por ahí dicen que hasta Light estaba metiendo el DI con Tom Fox. Para poder salvarse, pero no fue suficiente. Bien, así vemos cómo termina el primer game de este dúo. Este dúo explosivo, realmente solamente vimos patadas y explosiones. No vi nada más. Puras patadas y explosiones. Puras vaicas, como decías. La vaica. Y el backer de Tom Fox que no faltaba. Y la granada. Te mete como 50 burrazos ahí mismo, te recetea la vida. Definitivamente. Vamos a ver que... Veremos que el game de Sean y Silver X termina a favor de Silver X. Ganando en la parte de The Losers. Sean queda afuera. Elijeron hasta, escogieron canción ahorita. Estaban mareando hasta canciones aquí, Robot y Sean Fox. Y seguimos con los mismos dos personajes. Aunque realmente las canciones que está usando Robot no son las del stage ahí del juego, sino que son sus propias canciones de K-pop. Ah. Es K-popero. Es K-popero. Es K-popero. Con mil respetos. Bueno, pero hemos visto que con los PGRs ha funcionado. Por ejemplo, Fargo es gran fan de K-pop también. Y le dio una gran ventaja en el último torneo. Vemos que llega casi 47 de daño. Bueno, casi 50 de daño. Manteniendo Robot la distancia entre la bomba y la granada. Pero 70 de daño se come. La vaica es 32. Sí. Y así comenzó Game 1 también a favor de Fox. Y vimos después, ¿verdad? Como de la nada con un C4. Vamos a ver de qué manera. O sea, si sigue con esta ventaja Sean Fox y logra aprovecharlo. Parece que la C4 es la que te da confianza. Si no te sientes confiado, una C4. Así es. La vitamina C4. La vitamina C4. Una explosiva vitamina C4 que solamente te puede dar. Uy. Quedó vendido ahí el Robot. Tremendo Fox Ball hace de que no logre alcanzar el stage. Ya ahorita vemos que este Intubo está comenzando de una forma diferente. Ya con Sean Fox con la ventaja por stock. Además, dejándole sorpresa en cada ataque. Y ahorita está acumulando bastante daño. Robot tiene que ver de qué manera logra concretar esta primera stock. Acercándose así de a poquito logra. No logra cazarlo. Vemos ahí. Uy, si tú te, si no, si falla un tech contra Sean Fox, es punish seguro. Sí, claro. Así estoy viendo. Mentalmente ya me venció este hombre. Pero las explosiones ahorita han sido sutiles. Porque realmente ha estado buscando la manera de cómo evitarlas. No metiéndose dentro de los combos de explosivos de... De robot. Ahorita. Robot está buscando la manera de cómo aprovechar. Ahí está la bike en la mente. Por esas patas de cheque. Bien difícil. Muy buen día hay por parte. Pero no fue suficiente. Doble patín para sacarlo. Manteniendo una vida a distancia, Sean Fox se busca la manera de poder llegar. Pero el robot no me quiere quedar fuera. A pesar de que coma el daño en todo esto. Uy, Fox ya tiene la distancia correcta con la granada. Es lo que te digo. Si falla un tech contra Sean Fox, es punish seguro. Uy, ahí... Se riego bastante con la bazooka. Pero iba a resultar de 61 de daño ahí en Lech. Era quien segura. Era quien segura, sí. ¡Oh! Muy bien. Aquí la Smash House se hypea con Sean Fox. Y se lleva el Game 2. Y esto está 1 a 1. 1 a 1. Sabemos bien que tiene que llegar a Game 3. Ganadito, ganadito para pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver que Counterpeak en el Stage va a elegir Robot. Vamos a ver. ¿Cómo sientes esto? Ahorita yo vi que en la primera game, Robot dominó cambiando todo con el C4. Ahorita Tom Fox mantuvo bien toda la distancia entre toda la granada para evitar todo eso. Sí, me parece que estuvo más alerta de la granada y la C4. Y por eso fue que de repente logró mantener esa ventaja. Y volvemos. A Carlos. A Carlos, donde inició todo. Donde inició todo. Imagino que por la buena ventaja que tuvo el poderosísimo Robot. Pero ahorita pues se ha cambiado todo. 50 de daño apenas estoy hablando. 10 segundos han pasado desde que empezó la potra. Y solo se tiran granadas al pecho. Sí, Sean Fox. Al igual que Game 1 y Game 2. Haciendo bastante daño al Robot. Y aquí vemos cómo vuelve a tener la ventaja. Sean Fox lo que está logrando es entrar a combos. Robarle la granada. Tirársela. Y colocar lo suficiente como para poder hacerle otro combo. Ahorita está buscando de una manera paciente agarrar granadas. ¿Sabes qué la granada? Y bien con ese upper y quita la primera Stokker. Robot. El robot se está dejando bastante. No logra hacerle ninguna entrada. Fox está buscando puras patadas. Muchos, muchos, muchos combos. Me parece que las bombas están jugando en contra. Una Nikita logra calarle a la segunda. Muy bien con ese óptil. Teniendo 79% de ventaja. Segunda vida de ambos. Veamos cómo procede. Ahorita este Game, a pesar de la diferencia de percentage, está un poquito más even que el anterior. Con eso quitó totalmente lo even que podría haber llegado a hacer. Y otra vez, con una Stokke Advantage. Y ahí falló el Diablo por parte de ambos. No lograron policiarse de la manera que tal vez hubieran querido. Ya ahorita solamente buscó una manera más fácil de matarlo. Sean Fox solamente necesita quitarle esta vida. Y el siguiente Game lo leyó. Y lo leyó. Lo leyó como periódico. Como libro Nacho. Como cuaderno Nacho lo agarró. Como cuaderno de estudio de secundaria. Lo agarró, lo leyó, le dio vuelta. Y este man hasta en la pasta le estaba leyendo todo con ese patín. Qué increíble, Sean Fox con ese increíble RIT. ¿Verdad? Ese salto fuera de stage, como me dicen aquí, ya lo pierde varias veces. Pero. El game anterior lo perdió con un salto en 172. Se cubrió con granadas, pero si no la cocina. Randy reconoció que no están cocinadas. Salto y lo curó con él. Sí, el problema está en ese. Si no explota la granada, no puede evitar la patada al final. Sí, correcto. Y vemos aquí que definitivamente el stage esta vez no jugó. Cambiarle la canción, cambiarle la canción. Aquí están baleando hasta canciones. Cambiarle la canción y la canción, si no me equivoco, es la de Milly, es de las mejores canciones de Milly. No recuerdo cómo se llama. Pero es de las mejores canciones para poder jugar en una pelea bien intensa. Creo que a Fox le beneficia. Va a ser una gran pelea. Empezamos y producción no nos pone la cámara. No estoy viendo, estoy viendo hasta ahí al fondo. Solo veo patadas, explosiones, patadas, explosiones, patadas, explosiones. Y necesitamos la cámara, producción. Y ahora sí. Como dije, patadas, explosiones, patadas, explosiones y ya sabemos cómo sigue. No lo han pasado 20 segundos, pero el daño ha estado ya creciendo. Estamos ya cerca de que le quiten la vida al robot, la primera. Ahora te hago una pregunta, Vix. ¿Allá en Teus hay algún Fox? No. De hecho, y si lo hubiera, sería difícil poder igualar la velocidad que tiene Son Fox. Es realmente bastante, bastante rápida. Tiene una manera de entrar y saber leer. Sí, vemos cómo con ese Opel logra quitar la primera stock John Fox. Y de repente, diría yo, que el match experience que tiene John Fox contra Yuca y Lara, de alguna manera u otra, ha logrado beneficiarle mucho en este set. Ahorita tiene que buscar la manera, robot, de cómo salir. Casi, casi le quita la otra vida. Le iba a meter un Virgo. Sí, está. Ahorita John Fox está totalmente dominante. Sí, ya robot ahorita tiene que buscar una manera de entrar. Está perdiendo bastante, bastante vida. Y con ese Opel smash. Tranquilo, bien leído. Un Opel smash sencillo. Y ahorita ya John Fox puede jugar de forma más paciente, sin tener que buscar y comprometerse. Robot creo que se está dejando, se siente un poquito más prohibido. Y ahí está buscando la manera de poder combiarle, pero no entra, no encuentra una manera. Y el Opel tiene que darle la ventaja ahorita, si no, va a perder solamente por este siguiente stock. Y bueno, ese Opel también nos robó a nosotros la oportunidad de ver un Virgo en el stream. Claro, claro, ahorita está con un 95%, yo creo que ya un Opel podría hacer toda la diferencia. Siento que un Opel o un Backer va a ser cabal. Y definitivamente el Gameplan, por parte, uy, ahí quiso acabar con ese stock rápidamente, con ese Fmash. Lo hubiera logrado, hubiera igualado casi un 100% de diferencia, pero no lo logró. Definitivamente el Gameplan de John Fox ha estado funcionando, de controlar las granadas. Eso ha sido fundamental para poder tomar la ventaja. El control de granadas que ha tenido desde el primer juego en adelante es bastante esencial, le ha dado todo el win completo. Uy, ahí vemos cómo quiso acabarlo con un Opel y ese Backer en el trade a favor de John Fox. John Fox se dio una victoria ante Robot3050. Y escuchamos cómo las match houses de Maipea, después de este set, ovacionan. Muy bien, por parte de John Fox, totalmente controlado. Muy bien. No parece, pues, que en verdad en ese Game 1 haya logrado tener esa ventaja Robot como la tuvo, pero... Tres juegos en línea, por parte de John Fox manejó muy bien desde el inicio hasta el final, todo el juego de granadas. Creo que el determinante fue Game 2, honestamente. Sí, el Game 2 definitivamente fue el determinante. Y como estábamos hablando anteriormente, el Gameplan de John Fox fue tratar de tener el control de las granadas. Sí. Verdad, ese fue un Gameplan muy importante que fue lo que le ayudó. Algo que hace bien interesante cómo juega Randle, es que Randle le pega los golpes al lado opuesto, donde Snake mantiene la granada para que no explote. Gracias.